ok mi gente buenas tardes como estamos al día de hoy aquí andamos haciendo comida bendiciones a cada uno de ustedes ahora vengo a hacerles un arroz con mantequilla arroz blanco con mantequilla aquí ya puse dos cucharadas de mantequilla a la cazuela y aquí vamos a poner dos vasos de arroz de estos dos vamos a poner ajo en polvo y sal a tu gusto ok necesitas irle tanteando el sabor para que sepas el sabor y tú mismo le pongas a tu gusto y vamos a ocupar le voy a poner una lata de chícharos con zanahoria y le voy a poner una de elote ok así que vamos a ocupar estas dos latas de verduras dos vasos de arroz y esto a tu gusto ok y aquí tenemos dos cucharadas de mantequilla y le vamos a poner el arroz dos vasos ok aquí ya le pusimos dos vasos de arroz sencillita esta receta mira nada de difícil para que la prepares con tu familia y la disfrutes super delicioso ahorita le vamos a poner lo demás ok vamos a esperar poquitito a medio que dore un poquito zancocharla y ahorita te decimos ok zancochar es medio dorar ok poquito no mucho ok mi gente ya está miren aquí ya estamos poniendo el agua ahorita le vamos a poner dos de arroz y cuatro vasos de agua ok para que sepan dos de arroz cuatro de agua ok y así como vayas tú poniendo tu arroz ya lavadito y todo si pones uno son dos de agua si pones dos vasos de arroz y dos vasos de arroz son cuatro de agua y aquí le vamos a poner ok aquí ya le pusimos el elote la lata de elote miren ahora le vamos a poner la zanahoria con el chicharro vamos a ponerle sal y ajo a tu gusto en polvo que tu gustes ok vamos a ponerle poquita sal porque la mantequilla ya tiene salecita acuérdate entonces le vamos a poner sal de ajo a tu gusto también y a batirle la tapamos y esperamos a que se cosa y ahorita te la voy a mostrar como queda de ricura esta a este arroz blanco con mantequilla ok mi gente hermoso miren así quedó el pollo en barbecue aquí lo estamos probando ya bueno mi hija lo va a probar para que la mire y aquí lo va a probar el pollo en barbecue con el arroz que tal quedó delicioso lo recomiendas si mira con su pechuguita mmm está bueno ok mi gente así quedó se lo recomendamos ok háganlo denle manita arriba compartanme y suscríbanse nos vemos en el próximo video gracias bye que se dice bye bye